Me llamo Julio Cárdenas Valenzuela, soy médico internista, profesor asistente de anatomía normal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y vamos a ver los elementos anatómicos de reparo tanto de la rodilla como del tobillo. Para ello vamos a analizar algunos elementos óseos que ya por todos conocidos como es el hueso del fémur, la tibia, patela y la fíbula, donde podemos identificar algunos elementos de reparo que constituyen los cóndilos femorales y los platillos tibiales a continuación. Eso incluido con elementos blandos que van a rodear la articulación en los que vamos a encontrar ligamentos, tendones, cápsulas articulares y también bolsas sinoviales que se van a encontrar entre los músculos y los elementos óseos para disminuir la fricción. En este caso vemos la cara anterior de la rodilla, los elementos óseos en consideración con la articulación de la patela y los elementos blandos que se encuentran dentro de esta articulación. Lo importante como elementos de reparo son los ligamentos colaterales, tanto a la izquierda el ligamento colateral fibular y a la derecha el ligamento colateral medial que es el tibial, que son elementos que se pueden dañar al instrumentalizar esta rodilla desde el exterior. Eso entonces sumando los elementos blandos que se van a encontrar alrededor de esta rodilla y en la que nosotros podemos apreciar ahí también meniscos en su interior. Lateralmente cuando se hacen los accesos a la manipulación de las rodillas se observa la cara lateral del fémur, la cápsula articular y también los elementos de los ligamentos colaterales, en este caso fibular que va hacia la cabeza de la fíbula y en la tibia en la proyección del ligamento patelar, estando la patela al cual le llega el tendón del músculo cuadríceps. En el extremo inferior derecho observamos una radiografía de fémur y tibia con los elementos de la fisis que constituye entonces el cartílago de crecimiento. Por ello entonces cuando analizamos una estructura ósea vemos entonces los elementos que hemos mencionado recientemente a lo cual podemos agregar ya los tendones de los músculos, en este caso es la cara medial de los músculos gracilis, el músculo sartorio y el semitendinoso que van a llegar a formar lo que se llama la pata de ganso. Igualmente podemos observar la cabeza, entonces acá lo que es el fémur, la patela, la prominencia o tuberosidad tibial. Esto es la cara medial en todo caso y musculatura como es el gastronemio medial. A eso entonces vamos a cubrirlo ya ahora con la piel, tejido subcutáneo y otro elemento de reparo importante, aparte de estos tendones que nosotros estábamos observando como en la pata de ganso que ubicamos en este lugar, era la presencia de este nervio que es el nervio safeno que es una rama del nervio femoral que va a dar unos ramos articulares, unos patelares inicialmente y unos articulares inferiores para dar la inervación cutánea medial de lo que es la pierna. Así que es importante también entonces verificar el no lesionar este nervio que va inmediatamente por medial a la rodilla. De punto de vista lateral ahora observamos nosotros un individuo, un varón que está de pie y observamos el tracto iliotibial, observamos también el tendón del músculo bíceps, la cabeza de la fíbula y la patela con su tendón del cuádriceps y el ligamento patelar. Si retiramos nosotros ahora la piel vemos los mismos elementos ahora ya en relación con la cara lateral de la rodilla donde podemos apreciar claramente los tendones, tanto de la porción larga como de la porción corta del músculo bíceps por lateral, por anterior llegando a la fíbula, a la cabeza de la fíbula y por anterior el tracto iliotibial. No está de más señalar que la separación entre ambos tendones está dado por el ligamento colateral fibular. Si lo retiramos entonces vamos a observar estos mismos ligamentos. Entonces el ligamento colateral lateral o fibular, el tendón del músculo bíceps, tanto de la porción larga como de la porción breve y el tracto iliotibial que tiene que evitar dañarse entonces en los accesos. Ahora, ¿por qué razón? Veíamos en la imagen anterior que, y vamos a volver un poco atrás, vemos que existe un nervio que va a aparecer en relación por dorsal de la cabeza fibular y que corresponde al nervio de la fíbula que va a corresponder entonces a una rama del nervio isquiático y que posteriormente se va a dividir en un fibular superficial y uno profundo. Eso va en relación y como punto de reparo en la cabeza de la fíbula también que es superficial y que por esa razón entonces es uno de los nervios que más se va a dañar. Cuando analizamos un corte cadavérico vemos el nervio fibular entonces en relación con el bíceps y la cabeza de la fíbula como están marcando las flechas a continuación. No podríamos dejar de lado la circulación que se encuentra en relación con la rodilla y que está dado principalmente por una rama de la arteria femoral que es la rama poplitea, que va a originar ramos articulares superiores tanto lateral como medial e igualmente inferiores también del mismo nombre que van a formar un círculo arterial alrededor de la rodilla y que evidentemente como se muestra aquí tanto las prominencias óseas lateral y medial van a estar libres pero también constituye una zona que hay que tener cuidado y respetar. Igualmente algunas arterias que son recurrentes tanto de la fíbula como de la arteria tibial van a ir a fortalecer esta irrigación. Vemos acá entonces la imagen en relación con los elementos óseos y ligamentosos y tendinios de la rodilla que da una rica irrigación que también hay que evitar entonces lesionar. Por eso cuando nosotros analizamos los nervios vemos el nervio fibular por dorsal en relación con la cabeza fibular y vemos también una rama que es pero más profunda del nervio sural que va a ser formado por dorsal que va a ser formado por dorsal que va a ser formado por una rama tanto del nervio fibular como del nervio tibial en su formación con relaciones en la cara posterior de los músculos gastroenemio como se ve en la diapositiva. Si analizamos ahora los otros nervios veíamos ya el safeno anteriormente señalado que es una rama del nervio femoral por la cara medial y la emergencia de la fíbula en la porción alta de esta diapositiva de la pierna en relación con la cabeza de esta fíbula dando un ramo profundo que es anterior y uno sensitivo superficial que es más bien lateral. Las venas más superficiales por tanto van a estar presentes representadas por la vena safena magna que se encuentra en la cara medial y que parte del maliolo por la cara anterior. Esto también entonces viendo los tractos a nivel cutáneo hay que tratar de evitar su lesión al ingreso de la articulación. Cortes a nivel de la patela podemos identificar los mismos elementos que hemos analizado hasta ahora tenemos los cóndilos femorales, la patela, vemos los ligamentos colaterales tanto lateral o fibular como medial o tibial los vasos popliteos que si bien es cierto son bastante grandes pueden lesionarse también cuando hay un acceso con mayor energía o más prolongado también pueden lesionarse no hay que olvidar que viene la arteria, la vena y el nervio en su profundidad. Un corte ahora más caudal, más bajo, vemos la tibia y la fíbula con los músculos de compartimento anterior, el lateral y el posterior que se divide en compartimento que es más bien superficial o sea es profundo y otro superficial y los elementos vasculares que tienen que tener relación. Pero también nos permite ver que las superficies se encuentran óseas bastante libres de elementos de cuidado así que se puede acceder perfectamente a través de ellos. El tobillo es también una zona que se va a evidenciar ahora, vemos la cara medial del tobillo y el punto de reparo importante es el maleolo medial en el cual detrás de él van a transcurrir los elementos nobles como son los tendones del tibial posterior, el tendón también del músculo del largo de los dedos junto con la arteria tibial posterior y el nervio tibial que va a dar la inervación a la planta del pie. Cuando vemos nosotros esto por la cara anterior observamos cómo van entonces a través de los retináculos extensores bajando esta estructura vemos acá el nervio fibular profundo que va a inervar la cara anterior pasando entonces por debajo de este retináculo acompañado siempre de la arteria tibial anterior que va a originar estos ramos dorsales y esto a su vez los ramos del tarso. La irrigación por tanto se da por la arteria tibial posterior que era una rama del tronco tibio fibular y una tibial anterior que van a conformar un arco arterial principalmente dado por la arteria dorsal del tronco como mencionábamos recientemente que va a originar las ramas interdigitales. Pero en general las estructuras óseas prominentes están libres de grandes arterias por lo tanto no hay problema en acceder a ello. La venasa fenamagna como mencionamos anteriormente pasa por delante del maleolo medial y asciende entonces por su cara interna. En cambio la vena safena parva o menor lo hace por la cara dorsal para perforar posteriormente la aboneurosis acá de los músculos gastroenemios en llegar a la vena poplitea. Eso entonces es lo que nosotros tenemos que identificar. La estructura ósea como van los elementos detrás del maleolo medial ya descritos. En cambio aquí vemos el maleolo lateral y los elementos del músculo tendón es fibular corto, fibular largo en esta diapositiva. Los cortes lo mismo vemos la porción distal de la tibia, la fíbula, la musculatura entonces que es extensora, la flexora y los elementos vasculares por dorsal. Aquí vemos el tendón calcáneo con qué fin para poder entonces ubicar zonas que estén libres y que permitan en un amplio rango poder ingresar entonces a instrumentalizar estos huesos sin dañar las lesiones, las estructuras, perdón, vasculares o blandas, tendón y ligamento, musculatura también que acabamos de mencionar. Muchas gracias.